¿Cómo anda la banda? Hoy vamos a hablar del ojo dominante. Cuando tenemos los dos ojos abiertos, el dominante es aquel que nuestro cerebro fija la vista. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos ambos ojos abiertos, no siempre predomina uno sobre el otro. Para individualizar el ojo dominante, lo que nosotros hacemos es trazar una línea imaginaria recta entre nuestros ojos y un objetivo fijo. En este caso voy a utilizar el lente de la cámara. Nosotros hacemos con nuestras ambas manos un triángulo, el cual lo mantendremos bajo, identificamos el objetivo, ambos ojos abiertos, y en esa línea recta que nosotros generamos entre el objetivo fijo y nuestra vista, interponemos el triángulo hecho con nuestras manos. Es muy importante no mover las manos para ningún lado, para que no generen errores. En este caso yo voy a cerrar mi ojo izquierdo, estoy viendo el objetivo, para chequearlo voy a cerrar mi ojo derecho, no veo el objetivo. O sea, en mi caso, el ojo dominante es el ojo derecho. El ojo dominante se encarga de la dominancia direccional y de la visión de lejos. El ojo no dominante se encarga de la visión de cerca o distancias intermedias. Nada tiene que ver que por tener un ojo dominante cruzado tengas que disparar como zurdo o al revés. Simplemente sos diestro, tu mente domina como diestro a tu cuerpo, pero tu ojo dominante es el izquierdo, está cruzado. No es descartado el hecho de que por tener la mano hábil diestra sea nuestro ojo dominante el derecho. El tercio de las personas tienen su ojo dominante cruzado con respecto a su mano dominante, diestro o zurdo. Hay que tener en cuenta también otros factores, ya que no solo existe la dominancia direccional como hemos chequeado anteriormente, sino que también existe la dominancia motora y la dominancia sensorial. Quiere decir que si hay alguna desviación, que ojo tiene mayor agudeza visual, mejor sensibilidad al contraste y cambios en el entorno visual. Disciplinas dinámicas, donde juegan muchos factores que se conjugan como el desenfunde, el encare rápido de miras, el desplazamiento, donde la visual está en constante cambio de paisaje, ángulos, distancia, tema de los blancos, en este caso luces, demás. En este caso juegan las tres dominancias, la direccional, la motora y la sensorial. Es por eso que, más allá del entrenamiento que el tirador le destine a tirar con un solo ojo o ambos ojos abiertos, podría ser más producente una técnica por sobre la otra dependiendo la persona. Por eso es bueno individualizarlo para luego entrenarlo para lograr un perfeccionamiento como tirador. Yo particularmente siempre tiré con mi ojo dominante abierto y mi ojo no dominante cerrado, y durante un tiempo traté de implementar el uso de ambos ojos abiertos para tiro práctico. Siento que me queda muchísimo más cómodo disparar con los dos ojos abiertos, aunque me da una sensación rara pero parecería mejor, me da una mayor visual y realmente parecería mejor. Soy igual de bueno con ambas técnicas, pero bueno, el perfeccionamiento quizás que me va a llevar a mejor puerto, en mi caso particular, el tema de tirar con ambos ojos abiertos. De esta manera invito a quienes no tengan a ciencia cierta cuál es su ojo dominante, a que hagan una prueba y se entrenen en virtud a la información que obtuvieron en este vídeo. Tengan en cuenta que hay otras dominancias a tener en cuenta, que se conjugan entre sí, y bueno, después de eso, en todo lo que estuvimos hablando en el vídeo, ustedes entrenen como les parezca más cómodo, se sientan más cómodos y les dé mejores resultados. Independientemente de cuál sea nuestro ojo dominante, nosotros siempre generamos una línea recta entre nuestra cabeza, nuestros ojos y el objetivo. Si nuestro objetivo es el lente, nosotros estamos enfundados, desenfundamos, pinchamos el blanco y disparamos. Nosotros no buscamos, no buscamos a la pistola, no buscamos a nuestros aparatos de puntería. Simplemente nosotros interponemos entre la línea recta generada entre nuestra visual y el objetivo, individualizamos el objetivo, interponemos nuestros aparatos de puntería. ¿Sí? Entonces, yo estoy ambos ojos abiertos, objetivo, individualizado, línea recta. Entonces, cuando estoy apuntando con mis ojos, pincho y disparo. ¿Sí? Pincho y disparo. Entonces, supongamos que mi ojo dominante fuera el izquierdo. Yo estoy, yo soy diestro. Perfecto. Estoy así. ¿Sí? Perfecto. Que esto lo tuve que pensar, porque en realidad mi ojo dominante es el derecho. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos que apuntar, ¿sí? Y si fuese nuestro ojo dominante el izquierdo, tener que hacer esto. No, no, no. Nosotros tenemos que interponer nuestros aparatos de puntería entre el objetivo y nuestros ojos. ¿Sí? Nuestros ojos y el objetivo, nosotros interponemos el aparato de puntería. Nosotros no cabeceamos, no buscamos la pistola, no buscamos los aparatos de puntería. Atención. 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 ¡Suscríbete! 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 los invito a activar la campana de notificaciones para recibir futuras notificaciones de nuevo contenido que vaya subiendo al canal así como también que me sigan en redes sociales instagram condición guión bajo cero y en facebook rodrigo condición 0 abrazo para todos nos vemos en el próximo estreno 2 y i m y e ¡Gracias!